¡Ti-ti-ti-ti-ti! ¡Hola, pequeños Spiders! Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino El Spirecule, la arañita favorita del barcelonismo Señores, el barcelonismo desacomplejado Cuidado, cuidado, que me dejo la parte, la parte importante Bueno, señores, antes de empezar, antes de empezar, como siempre Tengo que decirte y pedirte y recordarte Que tengo un canal secundario que se llama El Doctor Spider, sí, con un par Dirás, ajá, no serás presuncioso tú ni nada, ¿no? Pues sí, sí, la verdad es que me he tirado un pegote bastante majo La verdad, no te voy a engañar, que me he venido arriba Con el nombre, y he dicho, con un par Yo me llamo Doctor, que hay gente que me dice Pero Doctor de Doctorado o Doctor de Médico Los dos, es que es Doctor al Cuadrado Es Doctor, me tenía que llamar Doctor al Cuadrado Spider Porque es todo Cualquier Doctor que te puedas imaginar Sea médico, o sea cualquier Licenciatura de Doctoral Doctoral o Doctor de Doctorado Las tengo todas Soy el Doctor de todo, el Super Doctor El Doctor Holístico El Doctor Atómico, alguien me ha dicho El Doctor Chapuzas, pues también puede ser El Doctor Bochorno, el Doctor Bochorno Me podría haber llamado el Doctor Bochorno Lo que pasa que, claro, si no lo enganchaba con el Spider Pues hubiese sido medio raro Pero Doctor Bochorno hubiese sido También un nombre bastante guapo Así que nada, tenéis el link en la descripción Hay tres vídeos y hoy publicaré El cuarto Dando mis consejitos de cuñao Sí, hay gente que me dice Hostia, menudo consejo de cuñao Esto es como cuando aquí en el Ahora ya no me lo dicen Pero cuando venía el típico decía Eres un payaso Y le decía Hello Voy con máscara de Spiderman O sea Yes Yes Es la idea Estúpido Esa es la idea Ser un payasete Y todos, claro, dejaron de llamarme Porque dijeron Hostia, a este cabrón no le molesta Que tengamos payasos No, pero si yo ya soy consciente De la payasada que es este canal Pero tú eres tonto O sea, el tonto eres tú Como... Sí, el tonto eres tú Es como si alguien dice Hello Eso significa hola Hello Bueno, pues lo entendéis Se entiende fácilmente No hace falta que... O sea, puedo buscar más analogías Pero no tendría ningún puto sentido Así que nada, señores Si queréis ir a ver Un doctor bochorno En acción Tenéis al doctor Spider Que está en ese canal Igual os sorprende Igual os... Creo que a más de uno Le está sorprendiendo Así que te invito A que vayas para allá Te suscribas al canal Y sobre todo Me ayudes a llegar A la placa de los 100.000 Porque tú sabes lo que es Que el Spider Se haga una foto Con una placa en cada mano Y la ponga en redes sociales A ver, no significa nada Pero... Pues mira Quedará como... Mira qué guay Mira, tengo dos placas Ay, sí Me haré una paja Y me iré a dormir Y se me olvidará Que tengo una foto Con las dos putas placas Pero bueno Hay que luchar por objetivos Y mira, ahora tengo el objetivo Renovado De en el doctor Spider Llegar a los 100.000 suscriptores Algo que solo conseguiré Con vuestra ayuda Así que os paso la patata caliente Y adelante Vale, vamos a estar hablando De Leo Messi Después de este mega anuncio De mi propio canal Porque así soy Así es uno Uno se tiene que autofelar A día de hoy Yo a veces me saco el rabo en casa Y a veces le tengo que decir A Mary Jane Esta cosa no se va a chupar sola No se va a chupar a sí misma Tampoco Y Mary Jane me manda a tomar por el culo Claro Obvio, obvio Obvio que me manda a tomar por el culo ¿Qué pensabais? Que se arrodillaba Sumisa y se ponía No Me manda a tomar por el culo de cabeza Vamos Pero vamos Ayer me senté en el sofá Hostia, no sé por qué os cuento esto Ayer me senté en el sofá Volví a jugar al pádel Me senté en el sofá Ese sofá de los vídeos del principio ¿Os acordáis? De los que venís del canal antiguo Me senté en pelotas En el de esto Es patarrao Así es todo Y le digo ¿Qué te parece esta imagen? Me dice Lamentable Le digo Y la polla la tenía hacia un lado Y le digo Pero porque la polla está hacia un lado Le digo Si la pongo para abajo Me dice No, peor Y entonces me la puse para arriba Y le digo Si la pongo para arriba Me dice Así es graciosa Y le dije Vale, pero ¿te está poniendo o no? Y me dice Nada Es patética La imagen es patética Y pensé Joder, tío La verdad es que intentas hacerle bromas Es que así normal que no follo Claro, es que normal Es que eso no funciona O sea, es que es que Voy en contra Lo que pasa es que yo siempre le digo a ella Ella me dice Es que no es romántico Porque yo cuando me pongo romántico A mitad de hacer algo romántico Me viene un chiste Y lo hago Y rompo el romanticismo No puedo evitarlo Se ríe Me río Pero rompo la magia Entonces claro Yo hago estas cosas que digo Será gracioso hacer esto Pero claro Al que le hace gracia es a mí De verle a ella la cara Un poco de ¿Qué hace este pavo? ¿Sabes? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es este espectáculo bochor? No sé qué está haciendo Y claro Como le veo la cara A mí me hace risa Y digo Al final esto ¿para qué lo haces? ¿Para ella o para ti? Y al final ya no sé ni para qué lo hago Estas son bromas que las hago Son para mí mismo O sea Uso a Mary Jane Para poder yo reírme De algo que hago yo Es ridículo Bueno No sé si os pasa Pero es que a veces lo pienso Y digo Y es un hábito O sea Cuando os digo lo del hábito Es un hábito Y la padre que me parió Cuatro minutos Y no he dicho nada del vídeo Que iba a hablar Bueno vamos a hablar de Messi Ayer Messi jugó Y señores Ayer Messi hizo un partido Que flipas Hizo un partido Que lo flipas ¿He visto el partido? No No Estaba durmiendo ¿He visto un highlights extendido? Yes Lo he visto He visto un highlights extendido Y luego además he visto un vídeo Que solo muestra las jugadas de Messi Espectacular O sea Este pavo es espectacular Yo no acabo de entender Cómo este tío no está en el Barça Este tío tenía fútbol Para rato En el Barça Pero para rato Y más Que el Barça era su casa Y el rendimiento hubiese sido Seguramente superlativo Y pienso Hostia Pagamos 54 millones Por Lewandowski Y le dimos un pastizal Y trajimos a Rafinha Y a Y a Y a Ferran Torres Macho Pregunto Si hubiésemos tirado de Messi Y canteranos Y nos ahorramos a estos tres O incluso Nos ahorramos a Jules Koundé No digo O sea Traes a Rafinha Pero Estando Dembélé O no sé Haber vendido a Dembélé Haber fichado a Rafinha No se podía de verdad Retener a Messi O sea Es que es lo Yo viendo ahora todo En perspectiva Digo Tío Este pavo No se tenía que haber ido El Barça Jamás de los jamases Porque este tío Es único O sea El partido que se casca ayer Pero es que tú lo ves correr Es que tiene jugadas Que lo ves correr Y dices Pero si este tío está Es que claro Messi Messi no necesita correr 40 metros Messi te hace un roto en 15 Y ayer En 15 20 metros Y ayer Es un espectáculo Los goles que mete Las asistencias Cómo mueve el balón Es que te juega Esto que decía Lewandowski Oye A mí no me saques Del área Es que a Messi Lo pones en banda Te crea peligro Lo pones de media punta Te crea peligro Lo pones de falso 9 Te crea peligro Es que lo pongas Donde lo pongas O te ayuda con asistencias Bueno le hace un pase de gol A Lautaro Podría haber metido 4 goles Pero es que el tío encima El tío encima Generoso con unos pases de gol En boca de puerta De inteligente De decir Vamos a reventar el partido Y vamos a Es que el tío encima Hace jugar a sus compañeros Es que es una locura Es que decíamos Había gente que decía Que el problema era Messi Señores Que Mr. Seitan nos decía Que era Messi el problema Que no os acordáis Que había gente Que compraba este discurso Que hacía peor a los demás Claro Griezmann no rinde Porque Porque está Messi Que es muy bueno Y los anestesia Claro Es que les coge complejo Tío Por el amor de Dios Tío Por favor No veáis el partido Solo los highlights Vais a ver lo que hizo Messi ayer Tío En el A Y en el marca No sé en cuál de los dos Messi es de otro planeta Es que loco Es que loco Juega bien en cualquier posición Es que no tiene posición Es que lo pongas Donde lo pongas A Messi lo pones De medio centro Y te haría un partido Que se te caerían los huevos Lo pondrías de central Y fliparías Vamos El único sitio Donde creo que no Sería superlativo Es de portero Pero yo creo que a Messi Lo pones hasta de central Y cuidado Cuidado con la salida De balón que tiene Y cuidado Con la anticipación Es una puta locura Tíos Es una puta locura Menudo jugador Y lo dejamos escapar Es que Messi estaría llenando Montjuic Messi estaría llenando Montjuic Los turistas pagarían Lo que no está escrito Para ver a Messi Es que el impacto económico De la marcha de Messi Pensar que el Barça Pensar que el Barça Llegó a facturar Más de mil millones de euros Desde que se ha ido a Messi No pasamos de 860 Hay 200 millones Que se han Bueno Hicimos un año Creo que hicimos 1100 Hay 250 millones de euros Que no han vuelto Desde que se ha ido a Messi Para aquellos que decían Que Messi era la ruina También económica Porque cobraba 50 millones de euros Ya Pero si te traía 200 Había gente que decía Que traía 300 200 seguro que te los traía Porque desde que no está Messi Repito Incluso estando en el Camp Nou No hemos recuperado Esas cifras De 1100 y pico millones Que se hizo ya Al final de la época Bartomeu antes del COVID No se ha vuelto a facturar Esa cantidad No se ha llegado ¿Cuál es el factor? Messi Messi Entonces me cuesta mucho creer Que si hubiese estado Messi Y hubiésemos recuperado La facturación De mil millones de euros No pudiéramos pagarle el salario Especialmente Si no traías A gente como Lewandowski ¿Qué dices? ¿Estás en contra del fichaje Lewandowski? No, no, no Para nada O sea A mí Lewandowski De hecho los fichajes de Laporta Para mí Lewandowski Es que es uno de los mejores Fichajes como he hecho Si no el mejor Si no el mejor Pero claro Si me das a elegir Entre Lewandowski y Messi Amigo mío Lo siento mucho Pero Messi mil veces Pero mil veces No, no 550 No 300 No 300 No 800 No, mil veces Más precio a Messi Que a Lewandowski Es más Es que Lewandowski No trae 200 millones de euros Debajo el brazo Como Messi en sponsors Y en ticketing Y en camisetas Y en mandangas de la China Que no lo trae Es que nadie Tiene el tirón que tiene Messi Porque lo que hace Messi En un campo de fútbol No lo hace nadie No lo hace nadie Entonces claro Lo ves jugar Ves el partido de ayer Y dices Claro Este pavo En su casa Imagínate con Hansi Flick Reconvertido a media punta Lamín por la derecha Ansu por la izquierda Messi de media punta Y Lewandowski Ay Dios mío Lo que nos hemos perdido Y ahora viniendo El Spotify Camp No Es que a Messi habría que pedirle Por Dios Que juegue hasta los 40 Es que habría que suplicarle Que fuera futbolista Hasta los 40 Bueno Que igual lo es Cuidado Que igual juega hasta los 40 Porque viéndolo ayer Ni calendario FIFA Es verdad Viene de la MLS Donde hace lo que quiere Me refiero que no Pero claro Ayer jugó un partido de selecciones Y aún haciendo supuestamente Lo que quiere en la MLS No es que ayer estuviera Mal de forma Física Ayer estaba Vamos Es que lo ves Y lo ves pletórico Yo ayer Los highlights Lo ves como se mueve Y ves a un tío pletórico Ves un tío que parece ayer Que está en su prime No a las puertas De De retirarse No no En su prime Este va a ser como Modric Este va a llegar a los 40 años En un estado Celestial Lo que pasa es que no es Modric Es Messi Que es mucho mejor Evidentemente Hay gente que en algún momento No Modric también En el Balón de Oro No no A ver Aquí hay categorías De Balón de Oro Hay gente Hay gente que tiene Balón de Oro Como Messi Que no han llegado nunca A la categoría de Messi Cuidado O sea Es que a Messi Le tendrían que dar Un Balón de Oro especial Un poco para distinguir Que los que te hemos dado a ti No son los mismos Que han recibido a los demás Porque es que este chaval Es un auténtico infierno Es un auténtico infierno Desde aquí Le pido a las estrellas Por Dios Que algún día me dejen Entrevistar a Leo Messi Aunque no estén activos Me da igual Que yo tenga el canal Y que por Dios Leo Messi algún día Me dé una entrevista Por favor se lo pido Prometo no chuparle Los dedos de los pies Lo prometo Leo prometo Que no haré nada bochornoso Eso Iré atao con cadenas Eso sí Para asegurarme Pero te pido por Dios Una puta entrevista Si tengo que viajar a Miami Yo viajo a Miami No hay problema Tengo hospedaje en Miami No tengo ni que pagar casa O sea que No mía No mía Tengo amigos No penséis que soy tan No sé cómo ocurre un abuelo Que tengo 7000 casas No 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 Yo tengo amigos Que me hospedarían No es que yo iría a Miami A mi casa de Miami No sé ¿Qué más quisiera? Yo si estoy pagando La hipoteca de la mía Todo como para tener otra en Miami Bueno señores Lo dicho Messi es un animal Y cuando lo veo jugar Y pienso que Hace cuántos años Tres, cuatro Que se ha ido del Barça Este salió en la cuarta temporada Lejos del Camp Nou No lo No lo concibo No lo concibo Si algún día Se inventa una máquina del tiempo Voy a ir para atrás en el tiempo Y me voy a encargar De que Messi no se vaya del Barça O sea no sé qué haré Pero Pero me aseguraré De que Messi No se va del Barça Algo haré No sé qué Pero algo haré Porque no Si puedo viajar en el tiempo Claro Si es que no he viajado ya en el tiempo Igual yo vengo del futuro Es que no lo sé Es que tú estás a ver Tú estás a ver Lo que vamos a descubrir en el futuro Señores Lo vamos a dejar aquí Antes que me vuelva loco Nos vemos en el próximo video Chao Suscríbete ¡Suscríbete!